Hola, buenas tardes. Venimos con otro capítulo más de Darksardier's Warmaster Edition. Estamos aquí justo donde lo habíamos dejado. Cargándonos un par de bichejos estos. Así que, joder, así que bicho. Vamos a ver. Cabrón, hijo de puta. Uf, ahí me dio. Vamos a ver. A por culo. Ouch. ¿Serás hijo de puta? Te reviento, eh. Me está partiendo. Me está partiendo la cara, el cabrón este. Rrrrrra. Y a tomar por culo, cabrón. A tomar otro por culo. ¿A dónde ibas? Otro tomar por culo. Y quedas tú. Y me quedo con este. Esco. Merda. Otro. Otro menos Solo queda el apestoso Bien, te esquivo Yo ya les empiezo a pegar Antes de que Joder, puta No, cabrón No, de No Espera, espera Me acabo de dar cuenta de la vida Tantocha que tengo Que si me rotan la palmo Así que mejor voy a coger esto Uno menos Ya solo quedas tú Al medio Cabrón Que me volvió a dar Me atrevimiento Ostras, cabrón Dos Esto se está moviendo Sí, juraría que sí A ver ¿Qué hay aquí? Ah, vale Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver Uy, va ¿Llegaré? Yo creo que sí Quizás sí, vuelta, ¿no? Ah, sí te llevo vuelta Arriba Vamos a ver Uh, uh Estoy muy loco yo Ah, estos payasos Joder, cómo aguantan, tío ¿Esto dónde cojones lleva? Ah, qué curioso Qué curioso Y sí tengo Felicidad Pero ahí iré luego A ver qué hay Primero voy a devolver la espada A ver qué sale O no Nah, por si Me quitan del garito Que nunca se sabe Cómo no tendrás oportunidad Ay, cómo se subía Desde aquí, ¿no? Bien, por aquí Por aquí Tenías que ir Así 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 Vamos a ver A ver Coño, muévete Joder ¿Y qué habrá de aquel lado? Porque yo tengo mi curiosidad, la verdad Sí Sí Que llego ¿Qué hay aquí? Un cofre random Mira tú Mira tú ¿Qué habrá aquí? Busca tesoros Una baratija demoníaca Que revela la ubicación De los cofres cercanos Curioso Hay que irlo descubriendo Zona por zona Espera, ¿cómo que por aquí hay un cofre? No Por detrás Por aquí hay un cofre No Por aquí hay un cofre Que no he cogido O vamos a subir, hombre Ni media, loco Ataban a la puerta ¡Hija! No, no, no Espera Se me ha ido la olla Ah, no, no Se me ha ido la olla Había aquí un cofre Y nunca lo había visto Mapa Mapa completo Wow So interesting What? ¿Cómo que ahí hay un cofre? ¿Cómo que aquí hay un cofre? ¿Aquí hay un cofre? ¿Sí? ¿Dónde? Ah Bo Bueno Bueno Why not Pa Parto la cara Cofre Piremonos de aquí A ver Por la zona Por cierto Mira, ahí hay un cofre Ahí hay tres cofres Ah, mira Ahí está el boss Hay otro cofre Hay mil cofres Por aquí Pa' abajo Espera Acabo de recordar Acabo de recordar Yo Quitas de mí Puto camino O sea Joder puta Te debería matar por eso Pero Me da pereza Acabo de recordar Que había una sala En la del puente Que iba dando vueltas Es que nunca cogí El El artefacto Que había en ella Tengo que cogerlo Tío Tengo que cogerlo Hermano Tengo que cogerlo Hermano ¿Qué? ¿What? ¿Qué puta mierda Fue eso? A ver A ver Joder puta Ahí te enganché Hijo de puta No Cabrón Hijo de puta Tío Me trago toda la suerte Es lo peor Soy malísimo Soy malísimo No Vale Hoy no es mi día Hoy no es mi día Creo que queda Claro Que hoy no es mi puto día No paro de cagarla Ahí Madre del amor Hermoso No Me he hecho El resto del capítulo Haciendo esto Ya verás A ver Agárrate Coño Vamos a ver Vamos a ver Ahí Hostia Tan difícil era No sé qué fue eso Pero sudo de tu cara Concierto ¿Dónde estoy? Ahí Ahí no hay nada Ahí no hay nada Y hay un cofre Y aquí hay un cofre ¿Dónde hay un cofre? Aquí aún no Pues según esto Aquí hay un cofre Ah, pues sí Qué vida Cierto que era La última de las espadas Se va a liar parda Para arriba que nos vamos Me da que ya es el duelo contra Tiamat Ya le toca Esto está chapao Entro por la ventana Cuando hay una puta puerta En serio Una pregunta Vale Nada más que preguntar Cofre Parte de armadura bisal Armadura bisal Forjada con sangre Consigue 10 partes Para completarla Uuuuuh No sé qué es armadura bisal Pero suena De puta madre Núcleo de ira Ira al tope Aumenta el máximo de ira Y en la E Esto es Casi Casi 5.000 Ya de acá Chaval Dame todo Bulgrim Dame todo Hijo de puta Muy bien Volvemos a estar aquí No termino de entender El sentido De pa' que Ah mira 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 Claro Porque se abrió esta puerta Canta es esta Daba Chapada Vale Guay Buen ris Me habéis vendido Hijos de puta Si Por lo que pone en el mapa Aquí está el jefe Cuando termine de subir Nos encontraremos Con la pequeña Tiami ¿Dónde estás Tiamat? ¿Sigue mi grifo vivo Por cierto? Porque hace tiempo Que no le veo Pelearse contra Tiamat Y dices que el consejo Ha convertido a los jinetes En vulgares asesinos Mi pobre grifo ¿O es que Samael Ha comprado Tu lealtad? Porque si tú Estás en venta Jinete Quizá Podamos hablar De negocios No te gustarán Mis condiciones Bueno Todo se puede hablar Y a más Esto no va a acabar Bien para ti Jinete Bueno Vamos a ver ¿Dónde estás Tiamat? A mi puta Se dolió A mi puta La mitad de mi vida Ahí ¿Dónde estás? Ahí está No Ouch No Cabrón Pá de puta Dónde estás ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Joder, puta puta! ¡Cieba! ¡Ya empecé a volar! ¡Hostia! ¡No, no, no empecé a volar! ¡Cabrón! Pues no es tan duro, la verdad O sea, a ver, que reparte Y es un golo de mancharta ¡Uf! ¡Sí reparte, sí! ¡Aaah! ¡No! ¡Aun roble, aun roble! ¡Cabrón! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Uf! Lo de objeto, no me lo creo ¡Venga, venga! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! ¡No! ¡No! ¡Y venga, ahí está! ¡No al menos! ¡Ajá! ¡Que tengas! ¿Puedes restaurar el equilibrio? ¡No! ¡Con razón Sarael quiere esto! ¡Está rebosante de poder! ¿Pero te dejará vivir lo bastante como para conseguir tu tajada? Si no lo mató a él Samael necesita este objeto de poderse de energía de Kana para proporcionarte acceso al trono negro, corazón de los elegidos ¡Piedra de vida! ¡Perfecto! ¡Aquí! ¿What? ¿Qué me has llevado? ¿Directamente con Samael? ¡Qué tragedia! Sin tu plumífero, amigo, ¿cómo saldrás de esta prisión de roca? Encontraré un modo Lo cierto es que has demostrado tener recursos ¡Pues claro! ¿Tú qué te piensas? Tengo cash, por cierto Quizás te pueda proporcionar un modo más rápido Quizás te pueda proporcionar un modo más rápido Habla claro, demonio Agujeros de serpiente Antiguos caminos que se adentran bajo el cadáver de este mundo muerto y más allá Yo los uso para moverme Y por un módico precio Tú también podrías ¿Qué quieres? ¿Que me puedo transportar entre los planes de Bulgrim? Una vagatela, claro El corazón de la elegida Sentí su poder en cuanto bajaste de esa torre Me ofendes, jinete Yo nunca me interpondría entre tú y tu amigo Samuel No, solo quiero mirar el corazón Una miradita y el trato quedará sellado A Samael le agradará Obviamente Me la pedo Los agujeros de serpiente son tuyos, jinete Búscame cuando quieras usarlos Vale, guay Agujeros de serpiente Esta antiquísima red de caminos atraviesa el mundo y el más allá Busco ubicaciones de Bulgrim para acceder a estos senderos Pulsa Y En el círculo de Bulgrim para utilizar la Bulgrim ¡Oh! Ubicación de Bulgrim Entonces Si lo doy aquí me puedo teletransportar Que guapo El destructor no le va a gustar Necesitas a Bulgrim más que nunca Que sí Pues vale Estuvo guapo la verdad Bueno, vamos a irlo dejando por aquí Así que mientras tanto Cuidaos mucho Y sobre todo Sed buenos Estos Estos